El peleador británico Andrew Moloney observó con especial atención el tercer enfrentamiento entre el mexicano Juan Francisco Estrada y el legendario nicaragüense Romano Chocolatito González, del cual resultó ganador el peleador azteca. Y es que Moloney podría convertirse en retador mandatorio de Estrada, un pugilista al que siempre ha admirado y con el que considera es su destino pelear en algún momento del próximo año. En la pasada convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, realizada en noviembre, el organismo aprobó como pelea del título vacante a las 115 libras la trilogía entre el gallo y romana. A la misma vez ordenó el duelo eliminatorio final por el mismo título entre el australiano Moloney y el mexicano excampeón del mundo de peso Mosca Jr., Pedro Guevara, de tal manera que si Moloney resuelve a Guevara y Estrada retiene con éxito su corona en la defensa voluntaria que se le ha otorgado, bien podrían enfrentarse en algún momento del año 2023. Realmente siento que es mi destino pelear contra Juan Francisco Estrada. Antes de convertirme en profesional, Estrada era un peleador al que observaba mucho, era uno de mis peleadores favoritos, así que estoy familiarizado con su estilo, manifestó Moloney, quien presenta un récord de 25 victorias con dos derrotas, 16 knockouts y uno contest. Moloney está consciente que enfrentar a Estrada representa un reto de grandes proporciones, pero eso no le intimida, pues se considera listo para ese tipo de desafíos. Para convertirte en leyenda, tenés que vencer a una leyenda, y eso es exactamente lo que planeo hacer. Ahora continuaré trabajando duro y preparándome para convertirme en el retador mandatorio de Estrada, no podría estar más emocionado por lo que vendrá en el 2023, manifestó Andrew Moloney, quien presenta una racha de cuatro victorias consecutivas.